Si eres parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. No desesperes, hijo. Ya vamos a llegar por ti. Hasta mañana, Cuchito. Hasta mañana. ¡Détengase, mestru! ¡Détengase! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Marcelino Guaymara, alcalde de Cayuga. Encantado soy Guaymara, encantado. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Es un honor contar con su presencia. Permítanme. Oh, gracias, gracias. Gracias. Realmente estoy sorprendido. Nunca imaginé encontrar esto en mitad de la carretera, señor Guaymara. Todos estamos rezando por Ciro, doctor. ¿Nos permite acompañarlos? Por supuesto. Oh, gracias. Señores, vamos a rezar. Vamos a rezar. Gracias. Ayúdanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también a nosotros por una voz de Madre de nuestro rey. y no nos dejes que haya tentación, margíralos del padre. Amén. 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 Madrina, ¿no me vas a contar qué tienes? Ya has peleado con mi madrina, ¿no? ¿Quieres que te traiga otra cosita? Sí La agüita relajante del Simón Ah, no, madrina Agüita con relajante ya no De ahí te vas a estar brindando por cualquier lado, pues Yo voy a traer esa agüita No, madrina, no Ay, agüita no, agüita no Ay Ay, ¿me es qué? Le estaba esperando para almorzar ¿Por qué no vino? Estar en Arequipa a ver my lake A hacer placas ¿Ya se va a sacar el yeso? Pronto, ¿leer carta? Ay, no, no he tenido un tiempecito Pero la agüita lo voy a leer Y me muero de la gana de saber qué cosa dice Qué bueno que te gustó el reportaje, Inés ¿Cuándo lo pasan? Sí, voy a estar atenta Aunque la verdad es que no creo que le guste mucho a Rosalía Escuchar las declaraciones de Mere Susana Sí, Inés Mañana mismo hablo con el guía para proponerle el viaje Y ver qué día podríamos salir Te llamo Chao ¿Están fregando por lo mismo? Sí, no hay forma de evadir Micaela ¿Tu productora quiere que veas el cañón? Sí Pero si hemos estado ahí no es un juego, Micaela ¿Está loca tu productora o qué? No sé, ella quiere que haga un reportaje evidencial desde el lugar de las mochilas No puedes hacer ese viaje, es peligroso Bueno, son órdenes que debo cumplir, Rafael Nos vemos Micaela No vayas No tengo otra opción, Rafael Y te confieso que me muero de miedo No solo por mí, sino por mi abuelo Si a mí me llegara a pasar algo, él no lo resistiría Yo tampoco No quiero nada Nada quiero sin tu amor No solo por mí bafil,żej Ay, la carta Toda maravilla que existe aquí Si no es una gracia